Por fin Tengo un campero cerca Pinche campero casi me mata Una kill wey, quedan 9 con vida ¿Muy bien? No hay ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Si mira más ¡Gracias! 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 ¡Esta no es mío! ¡Tres, tres, tres! No son tan... Son camperos ¡Ya, ya, ya! ¡Comé! ¡Headshot! ¡In the head! ¡Casco nivel 13! Dronte es el de la suerte Antes de irme a caminar Llegó él y gané 10 kills La partida anterior Fui a caminar, llegué, sané El perro cagó Recogí su mierda Entré a jugar 5 kills Gané Llegó el Bronte y el 0 ¡Ale streaming! ¡Hum! 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 ¡Hum!